... Eso sí les gusta, eh? Mira, está La niña, su latidez Venga, ahora los gatos No, 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 no Mira que gatito más lindo, Tau. No. Ya, o... No, déjalo un poquito más. Vamos a ponernos ahí. A ver si es capaz de venirse para acá. Pero si la niña así, los gatos... No. No, porque le da miedo. Mira. Mira. Lo bueno es cómo mueve el rabo. Pero Tau, si son los gatitos. Ay, qué bonito. Dile, adiós. Dile, adiós.